Bueno, arrancamos, Lucas, porque para la gente de Colastiné Norte esta nota no es fácil. Digo porque le pasó allí, en Colastiné, y para la persona que vamos a entrevistar tampoco es fácil. Yo le pediría a algún funcionario que esté escuchando ahora, que tenga que ver con la seguridad, que le preste atención. Si cumplen una función pública, este es un momento que deberían tomarlo en cuenta para tomar las decisiones que correspondan. Ministerio de Seguridad, Desarrollo Social, Gobierno, como sea. Hay que pensar en lo que se va a escuchar ahora porque no es cualquier cosa. Vamos. Adelante, Lucas. Sin duda, Luis, y me tomo de tus palabras para comentar. Estamos con Nahuel. Nahuel es pareja de la mujer baleada en Colastiné Norte hace 10 días atrás. Recordemos que recibió un disparo en la zona de su rostro. Tiene 39 años. Estuvo internada por momentos en un grave estado de salud. Y hoy, finalmente, Luis, después de 10 días, se va del Hospital Cusher, se va a la Ande Alta y vuelve nuevamente a su hogar. Estamos con su pareja. Estamos con Nahuel. Bueno, Nahuel, me imagino la alegría, ¿no?, de ella poder volver a casa. Buen día. Buen día. Sí, es una alegría para nosotros. Ella quedó con secuelas. No puede comer bien. Tiene que comer todo triturado. Es una alegría, digamos. Yo no lo puedo creer. Yo no tengo palabras. Tengo una emoción adentro. Yo no puedo ni hablar. Me decías que estuviste los 10 días en cercanía al hospital. No volviste a tu casa. ¿Te quedaste acá? Me quedé acá. Estuve todos los días haciéndole la aguanta a ella para que no descaiga. Y bueno, acá estoy feliz porque ella salió de alta. Me duele porque salió con secuelas. El pibe está prófugo. No lo agarraron. Ella tiene que volver a su casa. Son vecinos y... Igual. Ya no sé qué hacer porque el pibe está afuera. No lo agarraron. Luis, no sé si querés transmitirle alguna pregunta a Nahuel. Sí, dame un segundito con Nahuel. Estamos... Si querés participar, Alejandro. Nahuel, gracias por este tiempo. ¿Me escuchás bien? Hola, sí. Luis Mino te habla. Buenos días. Juan Luis. A ver, quiero posicionarme en alguna cuestión más allá de la gravedad. Ajá. La persona que le disparó, ¿está detenida? No, no está. Está prófugo. Ajá. Está prófugo. Ajá. Quiere decir que me imagino que ustedes van a tener custodia policial en la casa. Sí. Y sí, eso es lo que vamos a pedir nosotros. No, no, pero pedir no, no, no. ¿Cómo pedir? No, no es como, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Nadie se ocupó. Perdón, no es que vos no tenés derecho a pedir. Nadie se ocupó de ya ponerle una custodia. ¿Qué? ¿Va a llegar a la casa sin custodia? Cuando... Yo en estos momentos me la llevo sin custodia la casa, sí. Andame. No, no puede ser. No puede ser. No. Es increíble. Pero acá hay que tomar una medida. A ver, un fiscal tiene que determinar, porque lo único que determina es un fiscal. Supuestamente los parientes lo iban a entregar y hasta ahora no. Recordemos cómo sucedió el hecho, porque por ahí hay mucha gente que no lo recuerda. Dentro de la emoción que te embarga, que sé que es mucha, por lo menos algún detalle de cómo ocurrió. Sí, yo no estaba con ella, pero a los que yo me enteré le quisieron robar la moto. Ella se resiste y por eso esta persona que la agrede termina disparándole en la cara, en el rostro. Directamente se le pone a la par con la moto, el vaguito, y le tira, sin mediar palabras, sin nada. ¿Pero con la idea de robarle la moto o alguna cuestión...? La idea era robarle la moto. Por lo que vos contás, das a entender que ustedes saben quién es. Porque si llegaron... Sí, sí, sí. Vienen vecinos de nosotros, vivían frente de la casa de nosotros, porque todo el barrio lo reconoció. O sea que todos sabían que él robaba, digamos. Que salía a robar. Sí, sí. Pero si viven frente de tu casa, la casa de ustedes, ¿ahora está ahí, en este momento? En la casa no está. Claro, está profundo. Y la familia dice que se va a entregar, pero hasta ahora no se ha entregado. Sí, no creo, no creo. Y Nahuel, ¿pero ustedes habían tenido alguna discusión previa con él? ¿Algo que pueda suponer que podía terminar así? Nunca me dijeron palabras, nunca tuvimos relaciones, nada con él. Sí. Vos recién mencionabas el tema de las secuelas. ¿Qué información les dieron los médicos? Sí, ella sale con secuelas. Ella le va a llevar tiempo porque tiene una planchuela de titanio. Tiene que comer todo molido, digamos. Dientes en la parte de arriba no tiene porque se le cayeron todos por el disparo. Ella ahora anda necesitando un aparatito para medir el azúcar que no tiene. Bueno, nosotros vamos a hacer algo porque si no... Sí o sí. Pasame el audio completo con video, por favor, de esta nota. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Y en estas condiciones regresa a su casa. Sin el aparatito, sin la tranquilidad de la custodia, sin dientes. Y con una placa de titanio. ¿Hay que hacer una reconstrucción total? Ya le hicieron la reconstrucción. Ya la operaron, salió todo bien la operación. No, no, pero de la dentadura. Y en la dentadura sí, le tenemos que hacer los dientes. ¿Y eso corre por cuenta de ustedes? Y sí. No, 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 no. Esperá, esperá. No. Y sí, no. No, no, pero no es como estoy hablando con la producción. Acá el Estado se tiene que hacer presente. No puede ser que a cualquiera le pase cualquier cosa. Que la muerte le roce. Nada al Estado, claro. Claro que le roce la vida. La vida entre la muerte y la vida estuvo en que un milímetro más adentro. ¿Por dónde entró la bala? ¿Y por dónde salió? A ella le entra entre la nariz y el labio. Y a la bala la tiene atrás de la oreja, abajo de la oreja. Ah, sigue, la bala sigue alojada atrás de la oreja. Ah, ahí me está comentando ella que le sacaron un pedacito de bala. Pero una parte todavía continúa, digamos. Como el proyectil le quedó un pedacito. Una parte continúa dentro de ella, sí. La tiene bien alojada abajo de la oreja, digamos. Abajo de la oreja. Bueno. Dejame todos los datos con Lucas, por favor. Y vemos cómo podemos ayudar. Lo tenemos que poner en campaña. Lo primero que hay que buscar es un fiscal que le dé seguridad. Ajá. Y sí, sí. En lo menos. En lo menos. Y después hay que pedir que el Estado se haga cargo de esto. De la reconstrucción, aunque sea... De tener una dentadura normal. Puede ser que el homicida esté desuelto. Porque ella no tiene tranquilidad ahora. Claro. Porque yo no sé si, supone que ella sale a hacer un mandado y se lo llega a cruzar. Bueno, también hay que averiguar... Y esto, perdón, ¿le tomaron declaración a ella? ¿Hay un fiscal que actúa en la causa? Sí, sí. Sí, sí. Y ya hay un fiscal que tomó la causa. ¿Lo tenemos? Martín Torres. Bueno. Ella está abajo psicólogo. Ah, quizá. Tiene pesadillas. No, digamos, la situación es de una angustia brutal. ¿Cuál es la pesadilla, Nahuel? Ella, en todo momento, por ahí, cuando ella está durmiendo, escucha la explosión de la pistola cuando le pegan a ella. Y se levanta asustada. Bueno, tomale todos los datos. Lucas, todos los datos para que nosotros los tengamos y vemos qué podemos hacer por ustedes. En lo menos que podemos, como medio, no hacer una nota, sino que, más allá de la nota, ponernos en campañas de ser útiles. La radio siempre fue esto. El multimedia siempre fue igual. El Grupo Aire, para este tipo de situaciones, no hay forma de quedar callado. Vamos a exigir a la par. Gracias, Nahuel. Te prometemos ponernos en contacto. Lucas. Dale, gracias. No, por favor. Lucas, bueno, entonces, ¿te quedás con todos los datos? Por favor, Lucas. Sí, por supuesto. Abrazo grande, gracias. Cerramos y venimos enseguida. Es triste, es triste. Es por donde lo mires, es una situación de desamparo. Una mezcla de angustia y desamparo. Pero te das cuenta que sos un número. Que nadie se preocupa. Que todo pasa y nada queda para solucionar. A ver, hay un juez, hay un fiscal. ¿Pero lo podemos llamar mañana al fiscal? Sí. Sí. Estamos a la reposición. Sí.